¡Guau! ¡Qué pasada de peli! ¡Cómo me encanta Frozen! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Na na 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 na! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Na na 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 na! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya está Dasha cantando Frozen! ¡Pasión de quien trabaje! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Dasha! ¿No puedes estar gritando todo el rato con la cancioncita de Frozen? ¡Que estoy trabajando! ¡Siempre igual! ¡Pero si es la marisa mágica de Elsa! ¡Pero para qué me la habrá dado! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Para qué juguemos a Frozen Challenge! ¡Así puede congelar a mi papi Sergio cada vez que no me deshacer cosas guays! ¡Gracias Elsa! ¡Eres la mejor! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Azama Dogs! ¡Mmm! ¡Los trozos de manzana están riquísimos! ¡Papi! ¿Me darías unos trocitos? ¡Por fi! ¡Por fi! ¡No, no Dasha! ¡Estos trozos de manzana son mi merienda! ¡Tú ya te has comido tu comida hace un rato! ¡Para adentro! ¡Mmm! ¡Pues si no me quieres dar! ¡Congelo con él! ¡Ale! ¡A comer! ¡Oh qué buena está su manzana! ¡Qué suerte que no se haya congelado tan bien! Vaya globo más chulo he conseguido Me lo voy a pasar en grande Toma ya Papi, yo quiero jugar Anda, déjame Vamos, vamos Un poquito Solo un poquito Venga, venga Por fin, por fin Ni hablar, Dasha Con tus dientes podrías reventarlo Y entonces me quedo sin globo No, no, los globos no son para perros ¡Sí! ¡Ya estamos otra vez! Pues si no me dejas jugar ¡Congelado! Pues ya está Congeladito estás más mono ¡A jugar! ¡Yuuhu! ¡Yuuhu! ¡Sí que era divertido, papi! ¡Toma ya! ¿Has visto? ¡Me lo estoy rompiendo! ¡Sí! ¡Esto es lo más! ¡Los sabios! ¡Me lajan las paga! ¡Las paga! ¡Las paga! ¿Qué pasa? Pero no te he convertido con estas varitas y esta nariz naranja. Pues te has convertido en Olaf. Un muñequito de nieve bastante mono, la verdad. Eso te pasa por querer robar la varita. ¡Un muñeco de nieve! ¡Majajajajaja! Si os ha gustado este reto y os gustaría que os trajera más, ¡dejad un like para que lo sepa! ¡Activa la campanita para que os pueda avisar cuando suba vídeo nuevo! ¡Y sígueme en mi Instagram! ¡Subo fotos súper chulas de mi día a día! ¡Y recordad! ¡Animadogs te anima!